Hola amigos, les saluda Edgardo Miranda. Permítanme decirles hoy que en el mercado existen básicamente tres productos para construir un tipo específico de techo con viguetas separadas a 30 centímetros, que es el modo de techo aligerado más común empleado en viviendas. Nos referimos a tres productos sustitutos, cada uno con características únicas que el proyectista, constructor o propietario deberán considerar a la hora de elegir una opción, fundamentalmente por su aporte a la resistencia de la obra y su costo. En este video nos ocuparemos de las características de adherencia y peso de estos tres productos porque son factores que influyen directamente en el costo, así como la magnitud del proyecto, donde el costo y el peso de estos productos pueden ser o no relevantes a la hora de decidir. Llevamos los precios a dólares para una equivalencia de precios con diferentes monedas. Para continuar, los invito a visitar mi canal en YouTube. Me encuentra como Edgardo Miranda y a unirse a mi canal en el recuadro que aparece. abajo de este video. Llevaremos esto a metros cuadrados para hacer la equivalencia entre los materiales que nos ocupa. Como hemos podido observar hasta acá, la mayor desventaja de los ladrillos y los bloques es su peso, por lo que calcularemos el costo de transporte y manipuleo. En su localidad y su obra podrán ajustar este costo. Ahora bien, el mayor problema del casetón es la adherencia del acabado, por lo que generalmente se usa pegamento para hacer un tratamiento previo, lo que incrementa su costo, en este caso a 12.80 dólares. Si el costo por metro cuadrado de bloques de cemento es 6.40, podemos concluir que representa el 50% del costo del metro cuadrado de casetón de Tecnoport y el 62% del costo del metro cuadrado de ladrillos. A la hora de decidir una razón de peso es el precio. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.